¿Por qué los jóvenes tienen problemas de empleabilidad? Porque 300 mil desertan del bachillerato, ni siquiera terminan el bachillerato. Y uno, hoy en día, en este mundo, si uno no tiene bachillerato, ni siquiera dos años de formación profesional al menos, pues es una analfabeta funcional para este mundo de hoy, del siglo XXI, esa es la vida de verdad. Entonces nosotros, con todo esto que te estamos diciendo, con inversión en primera infancia, con mejor escuela, con escuelas más pertinentes, con maestros mejor pagos, mejor preparados, tenemos que ir logrando reducir prácticamente a cero. Los jóvenes tienen que estar donde tienen que estar, formándose. Lo segundo es que hay que cambiar esta economía. ¿Por qué los jóvenes no consiguen empleo? Porque los señores Uribe y Santos y Vargas Lleras le han dicho a este país que de lo que tiene que vivir es del extractivismo, del petróleo, del carbón, de sacar oro. Y esos sectores generan muy poquito empleo. Muy poquito empleo. Requieren mucho capital, pero generan poco empleo. Entonces la gente termina en el rebusque, en el mototaxismo, en el comercio de aquí, en los dulces de allí, en cacharrear una y otra cosita. Pero todos los que están en ese rebusque, en su inmensa mayoría, no terminaron bachillerato. Entonces no tienen buenas capacidades para insertarse en nuevos sectores. ¿Qué hay que hacer? Diversificar esta economía. El futuro de Colombia y de los jóvenes del Caribe está en aprender a producir paneles solares, en instalarlos, en energías renovables, en biotecnología, en prepararse como guardas ambientales, protectores de ecosistemas, en aumentar también la construcción, buenas habilidades. Digamos, aquí necesitamos gente en el sector de construcción para hacer todas estas aulas del sistema educativo que vamos a crecer. Diversificar la industria. Entonces tenemos que empatar una nueva economía que depende de energías renovables, de ciencia, de tecnología, que va a generar un millón y medio de empleos. Esa es nuestra apuesta en cuatro años con Sergio Fajardo. De manera que la educación sea pertinente para esas nuevas economías y haya mayor empleabilidad formal, que es lo que necesitan nuestros jóvenes. Porque si seguimos al ritmo de hoy, mi hermano, lo único que todos sabemos es que vamos a llegar a viejos. Y en el mundo de hoy, donde los jóvenes desertan de la educación, viven del rebusque, no pueden cotizar a salud, mucho menos a pensiones, lo que vamos a tener a la vuelta de 20 años es una mayoría de colombianos, viejos y abandonados y pobres, porque no pudieron ahorrar para su vejez. Eso hay que corregirlo desde ya. Y en particular, hay 600.000 jóvenes hoy en Colombia que ni estudian ni trabajan. O sea, están a las puertas o de pandillas, o de bandas, o de guerrillas, o de narcos, o de problemas. Punto. Nosotros para ellos vamos a tener el programa Jóvenes con Oportunidades, que ya lo ejecutó Sergio siendo alcalde y gobernador y le fue muy bien, que es casi irnos a pelear con la delincuencia por los jóvenes de este país y decir, no señores, ustedes no se van a llevar a nuestros jóvenes. Nosotros los vamos a traer aquí, vamos a darle atención psicosocial, si no ha terminado el bachillerato le vamos a dar opciones para que lo valide, si no tiene formación para el trabajo le vamos a dar formación para el trabajo siquiera a dos años, le vamos a dar autoestima, acompañamiento, empoderamiento, pero ustedes, delincuencia de Colombia, no se van a quedar con nuestros jóvenes más humildes que no han tenido oportunidades. De manera que esa combinación de todo el paquete estructural de educación, del programa de jóvenes con oportunidades dirigido a estos jóvenes que desertaron ni están estudiando ni están trabajando, más toda esta reorganización económica, moderna, es lo que va a generar nuevos empleos y oportunidades para los dos sectores más afectados, los jóvenes y las mujeres, mi hermano. Y con las mujeres es peor, te quiero decir, porque las mujeres cada vez estamos más formadas, somos las que más nos graduamos de bachillerato, somos las que más nos graduamos de educación superior. Pero cuando llegamos al mercado laboral, de entrada nos pagan 20% menos por hacer lo mismo con la misma formación, porque somos mujeres. Vamos a poner, por ejemplo, para el tema de mujeres y empleabilidad de las mujeres, esto es clave. Cerrar la brecha salarial primero. Y segundo, 650 mil niños nacen en Colombia de mujeres de estratos populares, no tienen licencia de maternidad. Nosotros se las vamos a pagar a través del sistema de seguridad social, porque esa es, primero, inversión en primera infancia para esos niños y dos, también para que ellas puedan atender a sus hijos sin dejar de comer, pues, porque entonces, ¿cómo hacen si no pueden trabajar? Porque viven desde el rebusque, no es que nadie las vaya a echar, es que simplemente no pueden salir a la calle a vender sus empanaditas, a hacer sus cosas. Entonces, todas son medidas que tienen que mejorar la calidad de vida y la empleabilidad de jóvenes y mujeres, que es donde está el futuro de Colombia. Gracias. 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 Gracias.